Televisión para niños Lifty y Scoop Los robots y Lea Van al área de juegos ¿Quién es más rápido? Vamos a jugar y construir coches Rueda, motor, capó Las autopartes van Con Leo el camión ¡Leo! ¡Leo! Leo el camión Los coches y los robots Pasan el día en la granja Scoop está jugando con los caballos ¡Caballos! ¡Vengan por un bocadillo! Los robots han construido Una pista de carreras en el campo Todo el mundo quiere ganar Un salto desde una rampa Los autos van muy rápido ¡Una vuelta en un! ¡Un accidente! El auto azul se estrelló Contra un fardo de heno ¡No te rías! ¡Por favor! Leo, Lea y Lifty Están jugando al fútbol ¡Vaya! La pelota golpeó el telescopio ¿Deberíamos ver las estrellas cuando oscurezca? Esta noche no Tengo que levantarme temprano Y aún tengo que llegar a casa ¿Y si pasamos la noche en la graja? A los robots realmente parece gustarles esa idea ¡Oh! ¿Sabes qué es una buena idea? Construyamos una casa de campo ¡Para nosotros! ¡Sí! Pero primero tomemos un bocadillo ¡La construcción de la casa toma tiempo para prepararse! ¡Hay tantos partes! ¡La casa será grande! ¡Para que todos quepamos! Los amigos están juntando las partes ¡Pesado! Los robots también están ayudando Esta es la entrada Sobre cada puerta hay un arco La nueva casa tendrá muchas ventanas diferentes Largo y estrecho Rectángulo Redondo ¡Increíble! El robot no rompió nada Las puertas están en su lugar La rampa ¡No olviden la cocina! Mientras tanto El trabajo continúa El robot rojo está operando la grúa Y está terminando el techo Sube Y vuelve a bajar Cada parte tiene que ir en su lugar Las puertas del primer piso Los techos Tirantes para la marquesina de cristal No te preocupes, Lea Los tirantes los asegurarán Y un balcón Y un balcón para el telescopio Balcón con bonita baranda verde Pondremos el telescopio aquí ¿Un balcón? ¿Cómo subiremos? ¿Por qué se ríe el robot rojo? ¡Vaya! Está levantando a Scoop con el gancho de la grúa ¡Baja! Necesitamos un elevador O una rampa Los camiones fueron a buscar una rampa Scoop no puede esperar a que regresen ¡Lea! ¡Leo! ¡Escojan uno! ¡Gran trabajo! ¡Vayamos a ayudar a Scoop! ¡Lea! ¡Mira! ¡Es tan bonito! ¡Chicos! ¡Muévanse! Scoop está esperando ¡La rampa está en su lugar! ¡Baja, Scoop! ¡Al fin! ¡Prepárate, robot rojo! ¡Anímate, Scoop! ¡El robot solo estaba bromeando! ¡Lifty ha llevado el telescopio al balcón! ¡La casa está lista! ¡Es hora de una fiesta de pijamas! ¡Buen trabajo, coches! ¡Buen trabajo, coches! ¡¿Quién es más rápido?! ¡Vamos a jugar y construir coches! ¡Rueda, motor, capó! ¡Las autopartes van! ¡Con Leo el camión! ¡Leo! ¡Leo! ¡Leo el camión! Los robots están saltando en el trampolín ¡Oigan, robots! ¡Déjenme entrar! No es una manera muy amable de pedirlos, Scoop ¡Uy! ¡Un robot salió volando! ¡Aterrizó justo en el cuerpo de Leo! ¡Robot! ¿Estás bien? ¡Robot! ¡Saliste volando! ¡A la luna! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oigan, robots! ¡No pueden saltar a la luna usando el trampolín! ¡Pueden volar a la luna en un cohete! ¡Los robots parecen muy emocionados! ¿A qué te refieres? ¡Amigos! ¡Construyamos un cohete! ¡Qué idea más brillante! ¿Un cohete? ¡Sí! ¡Para que podamos volar a la luna! ¡Yo volaré justo aquí por ahora! ¡Tienen permiso para despegar! ¡Este es el último avión del día! ¡Giran los planetas alrededor del sol! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tienes allí? ¡Un cohete! ¡Vamos a construir un cohete! ¡Enviaremos a los robots a la luna! ¡Oh, wow! ¡Entonces yo iré también! Primero necesitamos cercar el área de donde el cohete va a despegar. ¿Y dónde está Scoop? ¡Ja, ja, 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 ja! Aquí hay una torre con una grúa en la parte de arriba y la plataforma de lanzamiento. Construyamos la primera etapa del cohete. La primera etapa tiene motores muy poderosos. Cilindros llenos de gasolina y combustible. Y ahora la segunda etapa con motores y cilindros. Aquí va la parte más importante de la carga aérea para los astronautas. ¿Cómo sabremos si el cohete llegó a la luna? ¡Ah, sí! Un telescopio. Con el telescopio puedes ver muchos objetos que están distantes. ¡Pongámosle combustible! ¡Astronautas, listos! Los astronautas están listos. No se nos olvida nada esta vez, ¿verdad? Trajes espaciales. ¡Listos para ir! ¡Esperen! ¡Tomemos una foto! ¡Digan chis! ¡Ja, ja, ja! ¡Hora del despegue! Los robots como astronautas están entrando al cohete. ¡Probando, probando, probando! Los robots pueden escuchar todo. El cohete está listo para despegar. ¡Listo! ¡Prepáremonos para el despegue! ¡Diez segundos hasta el despegue! ¿Dónde veremos el lanzamiento? ¡Vayamos al helipuerto! ¡Ay! ¡Mira este desastre en el helipuerto! ¡Oye, Lifty! ¡Vamos a limpiarlo! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Despegue! ¡El cohete despega! ¡Oh! ¡Scoop! ¿Qué ves? ¡Una pieza que se cayó del cohete! ¡Scoop! ¡Se supone que haga eso! ¡Lía está en lo cierto! ¡Mira tu telescopio! Cuando la gasolina de la parte de abajo se acaba, esta parte se separa para que el cohete pueda volar más fácilmente. ¡Echa un vistazo, Scoop! ¡Echa un vistazo, Scoop! ¡Fue lejos el cohete! ¡El cohete ya está cerca de la luna! ¡El lanzamiento está yendo de maravilla! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Lo hicimos! ¡Wow! ¡Los robots volaron alrededor de la luna! ¡Sí! ¡Los robots volaron alrededor de la luna! ¡Sí! ¡Miren ustedes! ¡Yo saltaré en el trampolín! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡No!